Jorge Bolaños en Wincars de Atletico Junior, oiga me acordé de usted el sábado, porque es que, es que claro, Junior a placer en la nevera, si no lo presiona en los primeros 20 minutos, ya tranquilo. Bueno Antonio, gracias por la invitación, y sí, eso nosotros los jugadores sabemos que acá en Bogotá, si no te aprietan los primeros minutos, te dan la tranquilidad para organizarte, mira cómo entrar al juego y te habituas a lo que va a ser la altura y el partido en sí. Y ya después de eso, el partido fue parejo, bonito además, de ida y vuelta, Junior propone, a mí me gusta por eso, en un campeonato tan conservador como este, tan amarrado como está, Junior propone. Sí, Junior es uno de los equipos que más propone fútbol, está armado, mira que jugó prácticamente con un equipo, como se dice, alternativo, y siempre juega bien, siempre tiene una buena idea, y eso es lo importante que Julio le ha transmitido a estos muchachos. Sí, claro, ahora viene doble compromiso, uno en el Romelio, otro en el Metropolitano, equipo A, equipo B, o equipo B, después equipo A, pero el partido con Patriotas no deja de tener su importancia, porque es que Junior, de todos modos, tiene que asegurar su clasificación. Sí, Junior tiene que asegurar la clasificación, Antonio, porque eso se aprieta, eso cada día que pasa aprieta, más mira que Millonario ganó y está ahí en la pelea, es difícil, pero siempre está en la pelea. ¿Por qué tiene que acordar de mis penas? No, porque es que, no, lo digo es porque está vivo, uno dice que los partidos son difíciles, pero mientras tú tengas esa posibilidad matemática, te da, y ahora, Junior viene de jugar dos partidos difíciles contra Tolima y contra Santa Fe. Sí, claro. Mira que en los dos partidos lo iba perdiendo. Sí, es cierto. Piensa tú, si no hubiese hecho ni uno ni dos puntos. No, no, por eso. Se le complica la clasificación. Que como estaba la cosa en el primer tiempo con Tolima, era perfectamente válido, ¿no? Exactamente. Entonces, el partido contra Patriotas se vuelve importantísimo, de hecho, por ahí estoy leyendo que va a jugar con toda la banda, es porque él quiere asegurar su clasificación para, obviamente, pensar en lo que viene. ¿Toda la banda los dos días? Toda la banda los dos días. ¿Y eso da? Eso es lo que yo he escuchado. Pero toda la vida se ha dicho que eso no se puede. Bueno, pero yo lo escuché por ahí. ¿Usted que jugó fútbol, daba al cuerpo para jugar dos días, dos partidos seguidos con alta exigencia? Nosotros antes, Antonio, jugamos domingo, miércoles, domingo. Sí, domingo, miércoles, domingo, pero no miércoles y jueves. Pero no, ¿por qué miércoles y jueves? Porque, bueno, el partido de Patriotas y después viene el partido con Defensa y Justicia, entonces ahí la cosa no va a estar fácil. Bueno, yo sé que no es fácil. Sí, claro. No es fácil. No es fácil. Bueno, obviamente Junior tiene jugadores para afrontar todos los frentes, pero yo pienso que contra Patriotas. Sí, 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 se hace mucho muy seguido, ¿no? Contra Patriotas tienes que asegurar tu clasificación. Sí, exacto. Porque después se te va a complicar. ¿Por qué? Porque viene en partido. ¿Después de con quién le toca? Sí. América Nacional en Medellín y América en campo. Muy bravo, es que Junior no tiene nada. Oiga, ¿usted por qué cree que los equipos... Es que uno mira la tabla, ve hacia arriba y de verdad, los cuatro de arriba son chicos, después está Junior que medio se desarmó para este semestre. Entonces, de verdad, si uno es directivo para el otro año, arme equipos aguerridos. Antonio, uno de los secretos para mí de este torneo es que los que están arriba empezaron ganando. Equidad, Tolima, Once Caldas. O sea, empezaron bien, tuvieron un poquito de dificultad y vuelven otra vez. Entonces, eso es importante para cuando uno tiene que hacer punto y clasificar y estar arriba cuando las cosas se aprietan como en estos momentos. Sí, entonces, bueno, entonces usted puede un día a toda la banda porque va el miércoles, después viene el partido con él que sigue en liga, después viene el partido con Defensa y Justicia. Y sí, es miércoles, domingo, miércoles, domingo, pero el cuerpo se resiente. Sí, 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 no, no, yo estoy de acuerdo que el cuerpo se resiente. Y el Junior viene jugando muchos partidos. De hecho, Comezaña, pienso que en estos momentos está haciendo bien las cosas porque le está dando minutos a otros que no lo habían tenido y que está sacando resultados. Pero yo pienso que tenemos equipo para estar tranquilo y sobre todo como está jugando, que eso es lo más importante. Y fíjese que hay una cosa bien interesante. Por ejemplo, Teo, de pronto lo tienen guardado, entra al segundo tiempo, no entra siendo pucheros. O sea, Julio lo tiene ya afinado. Y por el contrario, cambia como contra el Tolima la historia. No, nosotros tenemos que estar contentos porque tenemos un jugador como Teo, que no lo tiene creo que nadie en el fútbol colombiano y que está tranquilo. Sí, sí, sí. Lo acabaste de decir tú, si lo meten 15, 20, medio tiempo, está tranquilo. Y eso lo está demostrando porque cada vez que juega le da al equipo lo que él sabe que son fútbol y le tramita a los muchachos eso. Sí, no sé. A mí me sigue lo de la dosificada. O sea, sí, miércoles, domingo, miércoles. Ay, pero es que era otro balón, era otro ritmo, era otra preparación atlética. Yo, Antonio, te lo digo es porque yo quiero ver a Junior ya clasificado entre los ocho. Sí. Matemáticamente. Y ahí sí poder jugar con la alterna. Después mirar, porque es que las cosas se están complicando, sobre todo porque los grupos se están acorchando, hay equipos que de pronto pensaba uno que estaban eliminados y están haciendo puntos, entonces se está complicando eso. Bueno, ahí está. Bueno, por ahora, Patriotas, un día a la vez. Sí, claro. Y ahí se mirará. Un día a la vez. Y después se pensará en América, después se pensará en Defensa y Justicia, pero bueno, veremos entonces con qué sale Junior a asegurar su clasificación. Jorge, muchas gracias. Gracias, Antonio, por la invitación. Bueno, que esté bien. Chao. Chao.